Una ciudad bonita, una ciudad soñada, donde todos ciudadanos Necesitamos una nueva esperanza, una nueva vida, una nueva vida Pero hay una persona que se interesa por el futuro de Ronda Viene de un barrio humilde, dispuesto a un campeón Y a dar vida, ya lo que no tiene trabajo Qué alegría tenemos en tener a nuestro lado y un hombre bueno Qué alegría tenemos en tener a nuestro lado y un hombre bueno Cambia esperanza y humildad, que es lo que necesita nuestra gran ciudad Y aquí no tiene quien nos conoce, quien no comprende Que era los barrios y a la gente pobre Hoy queremos darte la fuerza, tú eres humilde, todo el mundo te respeta Porque tú eres bueno, tú eres valiente, queremos que tú seas la persona que gobierne Qué alegría tenemos en tener a nuestro lado y un hombre bueno Qué alegría tenemos en tener a nuestro lado y un hombre bueno Cambia esperanza y humildad, que es lo que necesita nuestra gran ciudad Cambia esperanza y humildad, que es lo que necesita nuestra gran ciudad Cambia esperanza y humildad, que es lo que necesita nuestra gran ciudad Cambia esperanza y humildad, que es lo que necesita nuestra gran ciudad Cambio de esperanza, lo que necesita Cambio de esperanza, para nuestra ciudad Cambio de esperanza, lo que necesita Cambio de esperanza, para nuestra ciudad Cambio de esperanza, para nuestra ciudad